Pero los que viven en la Baja Tarahumara, como este Tarahumara que viene aquí, es de la Baja Tarahumara, usan el original taparrabo, miren, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un clima más cálido de donde viven ellos. Y ellos vienen a vender sus artesanías acá arriba. Si se fijan, lleva artesanía, yo creo, a la tienda de...